Claridad de algo, he visto que algunos salen a decir, es que el partido liberal, o amigos del partido liberal con fulano de tal, o con su tanito, el partido liberal hoy sigue más fuerte que nunca. No confundamos a esos liberales desteñidos, no confundamos a esos liberales que ante cualquier situación económica o política se quitan la camisa para ponerse en otras. Hoy, ¿de qué liberales estamos hablando? Si es que los liberales que tuvimos esta gesta hacia la Cámara fue Hugo Archila, fue Cristian Castañeda, fue Cristian Vega, o cuando vieron ustedes a los que hoy dicen ser los liberales, dicen ser los liberales y que acompañan a otro grupo político desconociendo. Hoy tenemos un jefe, y hay que respetarlo, y es Hugo Archila. ¿Que no se sienten representados? Claro, porque ellos pensaron que Hugo iba a ser el títere de ellos y que iba a acceder a todas sus situaciones económicas y políticas. Hoy Hugo, y me perdona mi amigo Hugo, pero hoy Hugo lo único que tiene de noble, o digamos de muy pasivo en la cara, pero toma decisiones radicales. Es una persona seria, es una persona responsable, que no le dio cabida a un señor de apellido Hernández, o que no le dio cabida a un señor de apellido, bueno, distintos apellidos que para qué embrascarnos en problemas hoy. Pero que ustedes más que nadie saben que varios de ellos tienen o aspiraron y tienen avales por la U, o tuvieron credenciales por otros partidos diferentes al liberal, que en la Cámara no nos acompañaron. Y así como ellos hoy no se sienten representados por el Partido Liberal, nosotros no nos sentimos apoyados en su momento por ellos. A cada quien se le da lo que merece y lo que necesita. Hoy vimos diez candidatos que participaron, pero faltó uno que es Camilo Abril, que según las encuestas es uno de los favoritos para ganar la alcaldía de Pallari. ¿Por qué piensa usted la no asistencia de este candidato hoy en este foro? Martica, yo creo que...